Y miren Luna, aquí ha sido el nuevo emprendimiento que tenemos, estamos en sociedad, ¿cómo se dice Luna? Bueno, estamos siendo socias, este, porque vende gomitas, bolsitas de gomitas en la escuela, ya se lavó bien, bien las manos, las está preparando. ¿Ya conoce o más chamoy Luna? Ah, sí. Y aquí Dylan nos está ayudando a hacer las bolsitas de gomitas. Y pues a ver qué tal nos va. Ah, ya tenemos las otras enchiladas, manguitos, que saben bien ricos. Y bueno, ahorita les enseñamos ya cuando queden todas listas. Bueno, chicas y chicos, y aquí estamos forrando las libretas de Luna. Miren, estos se los enseño, estos los compré en la tienda de las 3B por $40 pesos. Dice que trae, ¿cuántos? Ah, ya no me acuerdo. Bueno, forros, cintas, oh, aquí está. Trae 10 pliegos, y este es así. Por acá tengo estas que también compré en prichos. Estas las compré con anterioridad, porque ya saben que, si ahorita ustedes van a buscar, pues se lo encuentran. Bueno, yo, porque lo estoy forrando tarde, ¿verdad? Pero estas las compré en prichos por $22 pesos. Y estas son las libretas que le compré a Luna. Son de la marca Norma. Me costaron $38 pesos cada una. Aquí trae, miren, para sus horarios, sus datos personales, su número de teléfono, de celular, el horario de clases. Y Luna quiso de cuadro, rico. Ahí tiene unos marcadores para margen. Le voy a decir que ocupe eso si les haga su margen a sus, a sus libretas. La maestra las quiere cosidas, pero yo no se las voy a coser porque ella no quiere. Y pues las compré ya así, este, de color así, ya nada más para ponerles el plástico, porque la maestra dijo que, que del color o como ella quisiera, solamente que cosidas. El problema es que Luna no quiere que estén cosidas. Pero pues, ya si la regaña, pues ya después las coseremos. Estas etiquetitas de prichos me gustaron bastante. A Luna también le compré unas de una muñequita en el centro, ahorita las voy a buscar. Por si ella quiere que le ponga de esas, pues le vamos a poner. Aparte ya tiene otras dos que estaba usando, no sé si va a querer seguir usando esas o va a querer que le compre las otras dos. Es que no sé si son sin siete. Pero pues el día de hoy le vamos a forrar estas. Y ahorita les enseño ya cuando queden terminadas. Pero pues les quería enseñar en este mini bloco. Aquí están sus libretas de Luna. Y pues ahorita las veo. Hola, buenas tardes, bienvenidas a otro video más. Este video va a ser un video de unas compras que hice en el centro de Pachuca, en el mercado primero de mayo. Y miren, compré tres kilos de manzana. Esta manzana me gusta. Esta tuvo un precio de veinte pesos. El día de hoy voy a vender postres aquí en la feria de Pachuquilla. Bueno, ayer vendí pero no las grabé. Y hoy voy a volver a vender porque ayer se terminó todo. También traje un kilo de fresa. La fresa está a cincuenta pesos. Traje un kilo de uvas, veinticinco pesos. Traje diez pesos de zanahorias. Traje un cuarto de pasitas por quince pesos. Traje cien gramos de nuez molida. Compré las bolsitas para las gomitas enchiladas que Luna vende en la escuela. También traje una gelatina, doce pesos. Y traje un kilo de azúcar. Esta creo que fueron veintiséis. En la tienda de las tres B, es de la Azulca. Compré esta pasta en veinticinco pesos de ciento cuarenta mililitros. Hizo una colgate. También traje un chamoy en diecisiete cincuenta. Esta es de medio, de quinientos gramos, de medio litro. Traje unas cucharitas, cincuenta cucharas chicas, cien por ciento biodegradable. Estas me costaron diez pesos. Y compré estas gomitas de un kilo. Estas creo que me costaron setenta y ocho pesos. Y también traje estas otras. Estas me costaron setenta y nueve. También es un kilo. Estas son estas rojas. Y traje estas tapas para los postres. Estas me costaron veintisiete con cuarenta y ocho. Y también traje unos vasos. Estas me costaron treinta y ocho pesos. Son del número diez. Compré unos nopales, diez pesos. El día, tengo caldo de pollo. Ayer solamente yo comí, pero voy a hacer un poquito de chile verde. De chicharra, un chile verde. Y un agua de limón. Y pues es todo. Me voy a apurar porque tengo que hacer muchas cosas. Pero al ratito les voy a grabar en la feria, en este blog. Para que vean qué bonito. Ayer estuvieron los saskis. Ahorita les voy a subir un video de las canciones. Un video para que no se aburran. No puedo poner todas las canciones, pero les voy a poner un video de los artistas que estuvieron. Bueno, sin más que decir, me voy a apurar porque ya es muy tarde. Oh, miren, también compré estas bolsitas para las gomitas de cinco pesos. Están bien bonitas. Bonitas, bonitas. Bueno, ahora sí, me voy a apurar, chicas. Y chicos. Este, miren, y aquí ya tengo mis gelatinas. Bueno, mis postres. Lo que voy a llevar a vender a la feria de Pachuquilla. Hice esta ensalada de gelatina de mora con uvas. Se ven bien bonitas, la verdad. También acá hice ensalada de manzana con zanahoria, pasitas, nueces. Y a esta, como le faltaba poquito, le combiné con gelatina. Acá hice ensalada de manzana con fresas, uvas. Es ensalada de fruta, perdón. Aquí estas son puras uvas. Para las personas que quieran puras uvas. Esta es ensalada de frutas. Esta es, estas son fresas con crema. Y qué más, qué más. Estas son fresas con crema, fresas con crema, fresas con crema, fresas con crema. Esta es ensalada de manzana. Con nuez, pasitas, manzana. Ensalada de manzana. Ensalada de manzana, ensalada de manzana. Porque la ensalada de manzana y las fresas son lo que más se ven. Ensalada de manzana, uvas con crema. Y más ensalada de manzana con zanahoria. Bueno, estos son los postres que hice para vender el día de hoy Esperemos que nos vaya bien Yo los doy a 30 pesos cada uno Y pues esperemos que tengamos una buena venta Allá les voy a grabar en la feria para que ustedes vean Bueno, sin más que decir, me voy a ir a bañar Para ir muy bañadita y presentable a la feria Ahorita las veo Bueno, miren, aquí ya estamos ahí en la Plaza de la Justicia Ese día pues yo me puse a vender, vendí mis postres Vendí juguetes, vendí legos Vendí accesorios como llaveritos con cristales para el celular Vendí plumas Y ese día fue el día 14 Hubo algunos grupos pero no los grabé Miren, aquí les enseño Ya los terminé todos, ya solamente me queda la jarrita me parece Y el reloj de Hello Kitty Pero ese día hubo menos gente Aquí ustedes, bueno aquí les estoy grabando Aquí está el señor de los tamales Está también el señor que vende las banderas Los esquites, más adelante hay muchos puestos Pero ya el día 10 El día 14 es ese día Ya después el día 15 si hubo mucha gente Ya nos acomodamos en otro lugar Ahorita lo van a ver más adelante en el video Pero es divertido porque estás vendiendo Y de todos modos estás viendo los artistas La gente que llega Y estás ahí conviviendo con los de los otros puestos Y lo bueno que no ha hecho mucho mucho frío Eso también está bien porque luego hace bastante aire o frío Y en esta ocasión no Pero pues ahí llega gente de varios lados Aquí es Mineral de la Reforma Pachuquilla El municipio es Mineral de la Reforma Y es el estado de Hidalgo Miren aquí les muestro Ahí hay más puestos Pero esos puestos ya están ahí Aquí ya es No pues es ese mismo día Ahí estamos Luna y yo Como no había tanta gente Ahí estábamos jugando Viendo las personas que llegaban Y aquí les enseño A mí por eso me gusta aquí Pachuquilla Porque siempre que es la feria Traemos unos grupos Y uno se la pasa bien Entonces Miren aquí pusieron esas luces arriba Se ve bien bonito Y pues ese día casi no hubo mucha gente Que fue el día 14 Pero este día Ya que les empiezo a grabar aquí Este día ya fue el día 15 Había mucha mucha gente Ni cabían ahí Pues la gente se reúne ahí Para cuando el presidente municipal Se lo voy a decir 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 Aquí yo me estoy comiendo unos doriesquites y unos pambazos Bueno, un pambazo, un pambazo mi esposo Unos doriesquites Estaban muy, muy ricos El señor que estaba al lado de mí es el que los estaba vendiendo Pero la verdad que bien ricos Y ya mi esposo ya había ido por algo para tomar Qué queríamos de tomar Y nos la pasamos muy bien Fue la banda Maguey Y había otros grupos que no recuerdo sus nombres Pero ahora no podía grabarles yo de frente Porque estaba a un lado de donde está el escenario Ahí tenía el puesto Mexicanos y valgenses Viva la independencia nacional Viva 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 los héroes que nos dieron patria Viva 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 los héroes que nos dieron libertad Viva 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 el campo Viva 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 Morelos Viva 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 Allende Viva 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.